Hola, estamos aquí esta noche en el Student Shade. Estamos aquí en el ZUMFEIT, en el festival del cine kurdo que se está haciendo este fin de semana 13, 14 y 15 aquí en Barcelona y tenemos hoy una persona que está haciendo un trabajo para la revolución y sobre todo para que el medio audiovisual y todo el camino de la lucha kurda avance en la proyección hacia el mundo y que la revolución siga expandiéndose. Estamos con Halim, uno de los organizadores de este festival que va recorriendo todos los lugares del mundo y aparte está trabajando en el propio medio de la lucha que hay en Kurdistán. La primera pregunta que te haría sería un poco, una presentación un poco de quién eres y el trabajo que está realizando y cómo ha llegado el festival hasta aquí. ¿Qué se ha hecho con la motivación de la lucha de este festival? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Entonces, yo creo que el arte es la base de la lucha de la libertad. Entonces, desde ahí vivimos en nuestra tierra. Gracias. Es muy interesante también que nos pudieras explicar alguna cosa del contacto internacional y la solidaridad de diferentes blancos, ¿no? Como decís y como es, que de alguna manera estamos colaborando y compartiendo esa revolución desde nuestros paraísos burgueses, ¿no? De alguna manera. Gracias. 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 He venido aquí a ofreceros un espacio que se verá a través del gran internet por todo el universo. Y por las ondas, sobre todo, libres. Gracias por ver el video. Gracias, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y para mí resistir no es algo que terminar, hacerlo y terminarlo. Ya lo hemos o… es un camino constantemente y es una manera de vivir. Si no es resistir, justamente la gente que resiste, creo que… Mira, estamos juntos aquí, hay que reunir y acercarnos y es la única manera de salir adelante y muchísimas gracias a Mosca. Muchas gracias a vosotras. Bueno, Mosca, público en general, mundo entero, enteraos que hemos de seguir día a día, segundo a segundo, minuto a minuto. Gracias, chao.